Niegan todas las declaraciones que haya dado el ministro de Interior y la policía. Claro, yo las niego. Yo las niego y son muy falsas. Y que el ministro salga a retratarse. Que haga una buena investigación de las cosas. Que a mi esposo, ahorita dicen que a mi esposo le han hecho atentado. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo nosotros hemos ido a poner una denuncia que le han hecho a él atentado? ¿Y por qué lo conocen como Cuaracha? Pero es de cariño, no es porque sea de banda. Es de cariño, toda la vida desde que él era pequeño, desde que era pequeño. ¿A qué se dedica él? Él es taxista. ¿Taxista? Taxista es mi esposo. Ahora la situación aquí nos dicen que al parecer los fines de semana nadie puede entrar, incluso los propios moradores de esta zona. Pero cuando ustedes ingresan, ¿hay vehículos externos aquí? ¿Cuándo existe un filtro de la policía? Así es, así es amigo. ¿Las autoridades dentro de su caso han mal interpretado la situación que pasa? Claro, el han mal interpretado. ¿Cuál es la situación real usted como esposo? Que vive acá y todo. Mire, mi esposo, él trabaja honradamente. Él no tiene nada que ver con esto de las bandas. Ahora dicen que sí, que lo han estado restauracionando. Que me vengan a decir cuándo. ¿Cuándo nosotros hemos ido a poner una denuncia? ¿Cuál es el pedido de usted? Que quiero que el ministro se retracte de las cosas que está diciendo. Y que digan la verdad de las cosas que están... ¿Saben por qué fue hecho este atentado? No sabemos. Ni nosotros que vivimos aquí sabemos y ya los policías saben.